Hola a todos, yo soy Chris y en esta guía te enseñaré a matar a la Big Queen de la manera más complicada hasta la más fácil. Cabe destacar que ya dependerá de ti el método que quieres utilizar o si de igual forma quieres utilizar otro método del cual no esté en este video. Eso ya será de tu elección, pero en esta guía te muestro algunas formas de cómo hacerlo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Como primer método tenemos el método clásico. Para esta forma de matar a la Big Queen nos debemos craftear una serie de cosas, las cuales son 30 caminos de cobblestone Una orca Un bastón para caminar Un star color staff Armaduras de mármol Armaduras de madera Sombreros de apicultor El bate de jamón Una flauta de pan Y alguna fuente de curación En mi caso escogeré los perioguis, pero el que a ti te parezca mejor lo puedes utilizar Como primer paso de este método colocaremos los caminos de cobblestone a lo largo de la Big Queen De la misma forma como lo muestro en este video Esto nos ayudará a tener más velocidad, ya que el problema de esta pelea no es como tal la Big Queen, son sus abejorros Como segundo paso invocaremos tres estrellas para iluminar nuestro camino Hay que tomar en cuenta que este método es el más largo y nos tomará mucho tiempo, por lo cual es preferible usar un staff que fogatas Una vez ya hecho esto empezaremos la pelea con la Big Queen Y ahora te diré como sobrevivir a los ataques de cada fase de esta pelea Para comenzar la pelea le pegaremos con el martillo Y una vez la Big Queen se despierte, en la primera fase de esta pelea tocaremos la flauta de pan Para que de esta forma sus abejorros se duerman Mataremos a todos menos a uno Ya que si matamos a todos los abejorros la Big Queen spawnará más Ahora nos equiparemos la armadura de mármol y el sombrero de apicultor Esto con el fin de que el sombrero de apicultor tenga más duración en combinación con la armadura de mármol Para la primera etapa de esta pelea solo debemos tanquear los ataques de la Big Queen y el abejorro Si ves que la Big Queen grita y spawnea a más abejorros, felicitaciones Has llegado a la segunda etapa de esta pelea Ahora la Big Queen spawneará a más abejorros para defenderse Pero no te preocupes, ya que esta fase es igual de fácil que la anterior Lo que debemos hacer es ir de extremo a extremo del camino que hicimos con la cobblestone Esto con el fin de que la Big Queen deje atrás a los abejorros Una vez estén lo suficientemente lejos le pegaremos a la Big Queen antes de que se acerquen los abejorros a ella Una vez estén lo suficientemente cerca nos alejaremos y hacemos lo mismo con el siguiente extremo Esto lo haremos las veces que sea necesario hasta llegar a la tercera fase Así que tomadelo con tranquilidad ya que de por si sería una pelea bastante larga Como última fase de esta pelea la Big Queen gritará para que los abejorros te persigan a alta velocidad Lo único que tendrás que hacer en esta fase es que cada vez que grite a la Big Queen para realizar un ataque Contarás hasta el número 5 o 6 y pasaremos por en medio de los abejorros Si realizaste bien este paso los abejorros se calmarán y regresarán a la Big Queen Nosotros aprovecharemos esto para ir directo a atacar a la Big Queen en lo que invoca otro ataque Haremos lo mismo múltiples veces hasta acabar con ella Múltiples veces hasta acabar con ella El segundo método no necesita de mucha explicación Es usar a Wendy y forzar a que la Big Queen nos siga a un barco Y Abigail nos ayudará a eliminar a los abejorros Lo único que cambia para este método es usar un barco al igual de usar dos pociones para Abigail Los cuales son el que aumenta el daño para iniciar y cuando Abigail esté muriendo utilizaremos la regeneración de vida Una recomendación que te doy es que en vez de usar los pierogis para curarte uses el trail mix Ya que este omite la animación de comer y nos curará 30 puntos de vida cada vez que los comamos Para el tercer método es uno muchísimo más fácil que el primero Lo único que debemos hacer es craftearnos dos stacks de paredes de piedra Al igual de tres puertas Y conseguir tres topos Si llegases a ver el video del método con Wanda Esa estructura te parecerá bastante familiar Se hará una estructura en forma de cruz Y colocaremos los topos dentro de cada extremo Usaremos la flauta de Pam para que se duerman Y una vez los topos estén dormidos Activaremos la pelea con la Big Queen Hacemos que pase por el medio de la estructura Y volvemos a usar la flauta de Pam Y listo La Big Queen estará atorada entre nosotros y los topos Lo único que debemos hacer es atacarla hasta que muera Y no te preocupes por los abejorros Ya que esos estarán atascados entre ellos De igual forma si uno te está atacando Mátalo Pero intenta no moverte del lugar Ya que si lo haces los abejorros se destrabarán Y empezarán a atacarte otra vez Y bueno Esos son los tres métodos que yo me sé Para que puedas matar a la Big Queen Con cualquier personaje Son los más fáciles Ya escogerás tú cuál te gusta Y por cierto Espero que te la estés pasando bastante bien Este 24 de diciembre Con tu familia y amigos Y no seas como yo que es un maldito antisocial Que no tiene familia Y está encerrado en su casa editando este video Espero te la estés pasando bastante bien Come mucho pavo de mi parte Y eso ha sido todo Yo me despido Soy Cris Se lavan la cola Y nos vemos Chao